Celo Longobardi, cada mañana, con la participación especial de María Isabel Sánchez, Willy Coan, Leandro Bonsante, el Dr. Alberto Cormillot, y el humor de Rolo Villar. De la mañana, seis minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día jueves 16 de enero del 2014. Aquí estamos, como todos los días a esta hora, comenzando cada mañana por Radio Mitre hasta las 10 de la mañana. A esa hora llega, por ahora, el equipo de señor Jorge Lanata, porque el señor Jorge Lanata va a estar presente en esta emisora nuevamente. Ah, la pelota. En las próximas horas. ¿En serio? Sí, señor. ¿Vuelve ya? ¿Vuelve ya? Va a dar la cara. Va a dar una conferencia de podcast en las próximas horas. Gracias, ¿eh? Según me pude enterar en el día de ayer. Señores, buenos días. Vuelve Lanata. Vamos, todavía. Buenos días y bienvenidos, ¿eh? Gracias, Marcelo. ¿Cómo está, Marcelito? Acá estamos nosotros. Mi nombre es Marcelo Longobardi. Mi equipo, obviamente, un grupo de seres extraordinarios. Ah. Tan extraordinarios que, inclusive, uno de ellos, el señor Willy Coan, está ahí fotografiado junto al Papa Francisco. ¿Qué verdad? ¿Viste la foto? Está la foto. Impresionante, sí, la verdad que impresionante, ¿eh? Por supuesto que son cosas que le pasan a este equipo y no al equipo del programa que viene después. Cada vez somos menos los que no vimos al Papa. Los hijos están, por supuesto, de poder saludar al Papa. Ni siquiera... ¿El equipo de Lanata? Ni siquiera... No los recibiría. Ni siquiera a usted, padrecito. Ah, ¿te parece, Marcelo? Sí, señor. ¿Te parece? Bueno, acá estamos, ¿eh? María, buen día. Buen día oficialmente, Marcelo. Todo buen día, ¿eh? Buen día, Marcelo. Estamos con el tripo de datos. Hay una tripleta hoy. La tripleta perfecta. La tripleta, sí. Sí, la tripleta combinada. Sí, una trinidad que no es la santísima. Sí, sí, sí. El dólar, las reservas y la inflación. ¿Cómo está el dólar? Son los tres datos que componen el día de hoy. El dólar por un lado, reservas por el otro y la inflación oficial, la última que dio a conocer, el INDEC, que compone una... bueno, un escenario bien interesante para discutir esta mañana. Leandro, buen día. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bien, bien. Sí, ahora se reanudó el juego. Lo que pasa es que el partido del Potro iba a arrancar eso de las cuatro de la mañana y por el calor la organización decidió que se disputen encuentros solos en los estadios techados con el acondicionado. Ah, ok. Y del Potro, además se postergó el partido porque hubo una tormenta eléctrica con rayos y demás en Australia y entonces del Potro dijo, che, no podemos jugar así, es muy riesgoso. Y decidieron con mucho sentido común que el partido contra Bautista Gut esté por ahora postergado. Pero en algún momento va a jugar. O sea, ¿cuántos grados hay en estos momentos? ¿Cuántos? 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 A menos que acá mañana. ¿Mañana cuánto está previsto? Acá 40 para mañana o para pasado. Sí, señor. Bueno, acá estamos. Sí, padre, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, parcelito? Vamos a bendecir el resumen a la mesa, a los componentes de la mesa y a lo más importante, nuestros oyentitos. Muy bien, muchas gracias, padre. Estamos presentando a las 6 y 9 minutos los datos del tiempo. Sí, la temperatura es bastante alta ya hasta ahora, 25 grados ocho décimas, la humedad 66%, la presión 1.007.3 hectopascales, hay viento norte a 7 kilómetros por hora, el cielo está despejado, la visibilidad es de 10 kilómetros y hay luna llena hoy, Marcelo. Luna llena, ¿la viste cuando venías para la radio? Divina, ¿eh? A la noche la vi, claro. Sí, y recién hasta hace un rato también estaba ahí. Mañana jueves, hoy jueves se anticipa como temperatura máxima 36 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes, algo nublado con 25 de mínima y 37 de máxima, el sábado va a ser un día terrible, con elevada sensación térmica, pero además escuchá las temperaturas. 25 de mínima, 39 de máxima, ¿eh? Sí. Evidentemente la sensación térmica va a superar los 40. Sí, viene, les doy el dato exacto, viene una masa de aire caliente de Brasil. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, pero va a ser más calor que en Brasil, Marcelo. Sí, sí. Tienes buena data. Información oficial, sí. Y el domingo, cielo parcialmente nublado con elevada sensación térmica, 26 de mínima, 38 de máxima. Así que así va a estar. En lo que va del año, en Mar del Plata, por ejemplo, no llovió ningún día. Ayer había 35 grados en Mar del Plata, increíble. No llovió nunca. Ayer, sí, 35.6 de ayer en Mar del Plata. Entiendo por lo que veo esto mañana que está lleno de gente, ¿eh? ¿Ah, sí? Y tenemos, este, bueno, el pronóstico de casi 40 grados, otra vez para Buenos Aires, por supuesto con la preocupación latente de la cuestión de la electricidad. ¿Otra vez? Y bueno, para no pase nada, pero estamos siempre al filo de la navaja. Señores, aquí está el resumen de hoy jueves, que incluye estos tres, esta combinación de datos, de dólar, reservas e inflación, incluye algún balbuceo del gobierno frente al asunto, incluye el estado de cosas en torno al presidente de la república, una muy importante reacción gremial frente a la situación, y un par de temas insólitos. ¿Ah, sí? Insólitos. ¿Qué temas? Sí, sí, insólitos. ¿Qué temas, Marcelito? Insólitos, ¿qué temas? Por ejemplo, bueno, se los cuento en el resumen. Ah, va. Está abriendo ya mi programa. ¿Vas a dejar así? Sí. Repasamos la temperatura en Buenos Aires, María. Sí, 25 grados 6, la actual sensación térmica, 36, la máxima prevista para hoy. Bueno, como ustedes saben, en un día especialmente recalentado, como el de ayer en materia económica, el dólar sacudió a la Argentina con una suba significativa, me refiero al dólar verdadero, el dólar blue, que alcanzó los 11 pesos con 25 centavos en una jornada, en los suyos 5 centavos o algo más, con una brecha obviamente muy alta, de aproximadamente 70%, y una preocupación que muy bien planteé esta mañana en la etapa del diario El Cronista, respecto de cómo influye el tema del blue, porque el gobierno dice, bueno, en realidad no pasa nada porque es un mercado muy marginal, ilegal, donde opera poca gente y lo que sea, pero ciertamente no es tan así el asunto porque el tema del blue pega en diversos ámbitos de la economía, en las expectativas, por supuesto, y finalmente termina pegando en los precios. Sí, sí. Bueno, el dato que se combina con este, que es un poco peor que este dato, es el de las reservas. Bueno, porque el bien en el dólar puede subir, después puede bajar, digamos, ¿no? Lo que baja y no sube son las reservas, que ayer cayeron a un nivel muy bajo, y ocurrió esto un día antes de lo que nosotros mismos previmos, ya por debajo de los 30 mil millones. El dato exacto es 29.858 millones de reservas, una pérdida de prácticamente 200 millones el día de ayer, con una performance muy, muy, muy complicada para el pobre sino fábricas, que agarró la papa caliente del año pasado. Evidentemente con poca autonomía y con complicaciones acumuladas del pasado, digamos, ¿no? Del pasado, me refiero al pasado reciente. Así es. Este tema de las reservas es importante, porque como la Argentina carece de financiamiento en el plano internacional, vive de sus reservas. Uno ve a chicas de la pila e imagina la situación en el mediano plazo, que se puede complicar. Y el tercer dato... ¿Cuál es? Que probablemente sea el peor de los tres, ¿no? El peor, porque tenemos el dólar complicado, las reservas en baja, y este dato es el peor, porque es el dato del INDEC respecto a la inflación oficial, que dio para el año 2013 completo un 10.9%. Con este dato se cierra siete años de intervención en el INDEC, que arrancó en enero del 2007, cuando la Argentina comenzó a disimular primero y después directamente a truchar los datos de inflación. Y en este dato de inflación se esconde el gran problema de la Argentina, que es la inflación verdadera. Así es. Que está, obviamente, más por encima de pasando el 30 que llegando al 10. Así que tenemos una combinación de estos tres datos que van a asignar un poco el debate argentino en esta jornada. La inflación, las reservas y el dólar. Frente a estos tres asuntos, el gobierno tuvo alguna reacción, nada importante. Ayer el ministro de Defensa, el ministro Agustín Rossi... ¿Qué dice Rossi? Es raro, porque claro, el ministro de Economía está en otra cosa, evidentemente. Está más en la política que en la economía. Así que quien habló de Economía fue el ministro de Defensa. ¿Qué tiene que ver? No sé, pero fue quien dijo ayer que hay una operación económica desestabilizadora contra la Argentina. ¿Ah, sí? Básicamente llevada adelante por los medios. ¿Por los medios? Comunicación para especular con los títulos públicos de Argentina. Sí, bueno, esto puede significar nada, digamos, o algo que Rossi, el ministro de Defensa, sabe del tema. Puede que el gobierno esté imaginando que aquí hay una conspiración en marcha como consecuencia de los números tan adversos. Una conspiración encabezada por el gobierno. Y puede actuar en consecuencia o no. La otra medida balbuceante del gobierno ha sido la de presionar sobre las compañías cerealeras para que adelanten dólares. ¿Ah, sí? Cosas que no pasó. Vieron que se venía hablando de adelantos de dólares en las petróleos y de las cerealeras. Había como una especie de ultimátum para el día de ayer que entiendo que no se cumplió. ¿Aló? Por lo tanto, las reservas cayeron en el nivel que cayeron, digamos. Por ahora, dice Ámbito Financiero, el pacto con las cerealeras y el Banco Central no aparece. Así que ayer perdimos arriba de 160 millones de dólares. ¡Qué barato! Así que bueno, este es un poco el primer capítulo del cuadro que presenta la Argentina económica esta mañana. El dólar, bueno, 6.77 el oficial, ¿no? Sí, sí, sí. Por una devaluación también marcada. 11.25 el blue, las reservas por debajo de 30.000, la inflación oficial para el 2013 completo 10.9, y estas reacciones tanto de Rossi como del Banco Central que no tienen mayor nivel de practicidad, digamos, ¿no? A esto se le suma lo de los gremios, que es muy importante porque ayer Moyano y Barrio Nuevo, Por supuesto. Poco menos que juntos. Por supuesto. Inclusive el propio Caló también planteó que por el estilo, han empezado a plantear que las paritarias no pueden estar por debajo del 30% e inclusive incluyendo algún pago extraordinario para compensar la inflación pasada. Es un tema muy complicado porque en este contexto económico, yo no sé cómo va a ser el país para pagar 30% de aumento de salario promedio. Imagínense el Estado, por ejemplo, ¿no es cierto? O aún en muchas actividades privadas que están empezando a complicarse, y mucho, como consecuencia de todas las cosas de la economía. Y el otro aspecto relevante de esta especie de crisis, no sé bien cómo llamarlo, es las dudas que hay en torno a la situación de la Presidenta de la República. ¿Ah, sí? Que ayer tuvo su mamá internada todo el día como consecuencia de una operación que le va a explicar después el doctor, a su mamá, Ofelia. Sí. La Presidenta estuvo a nueve horas ayer en el auditorio de Otamendi. Sí, hubo durante la noche algunos portales que no sé con qué fundamento plantearon que el problema no era de la mamá, sino de la Presidenta. ¿Ah, sí? O que había sufrido un desmayo, una complicación, que, a ver, yo no tengo ninguna confirmación ni ningún dato, solo repito que anoche había, dando vuelta rumores respecto de la salud presidencial, no tengo idea con qué fundamento. Pero lo que sí me parece relevante es que la Presidenta ha pasado los 30 días sin emitir comentarios algunos, y está evidentemente ocupada de cuestiones de carácter personal que son completamente comprensibles, pero que no se tiene mucha idea de qué está pasando con el gobierno en el más alto nivel. ¿Y qué gobierna? Bueno, no sé, gobernadora Presidente, de algún modo. Así que aquí tenemos esta combinación, digamos, completa de gremios pidiendo aumentos horariales impresionantes, de la Presidente en un estado de cosas rodeadas de incertidumbre, y estos datos económicos del día bien complejos. Arriba de todo esto hay más datos. Ayer el Ministro de Economía, Axel Kicillof, mira que yo ayer les dije que lo veía Kicillof más orientado a la construcción de poder que a la administración de la economía. Bueno, ayer efectivamente consiguió, se quedó con Camesa, prácticamente. Camesa es una empresa pública que se dedica a administrar el flujo de la energía. Mirá vos. Las compañías que producen energía, el Chocón, yo qué sé, tantas otras, la Tucha, le dan energía a Camesa. Y Camesa es la que la vende después a las Edenores de Sur y compañía. Bueno, estaba manejado por el señor De Vido, y ayer Kicillof le arrebató Camesa. Ah, la pelota. El Chocón nombró allí, al frente de Camesa, a un militante de la Cámpora, imagino yo que experto en transporte de electricidad. ¿Experto? Las noticias sobre el Ministro de Economía, luego de un día tan crítico como el de ayer, tienen que ver con esto, ¿no? ¿Ah, sí? Con las disputas por el poder, más que con la administración de la situación. Y hay otras dos noticias más, que bueno, se confirmó lo de los peajes, que ayer anticipamos. Así es. Por ejemplo, el peaje horario central en la Panamericana está a 16 pesos. Ah, bueno. O sea, después les doy más detalles, pero estamos en ese nivel, digamos, ¿no? 16 pesos el peaje en la Panamericana. Y un dato que también marca un poco este país un poco sin rumbo, digamos, sobre todo en materia de gasto y despilfarro. Pero ayer el gobierno le dio a la AFA 100 palos. Para la transmisión del Mundial. Lo contamos ayer, está confirmado. Lo contamos ante ayer. Así es. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el problema? La foto esta es de ayer o es vieja, la de Capitanich con Julio Grondona, la que está en Clarín. A ver, mostrame. No, es de la semana pasada cuando se hizo la presentación de la transmisión del Mundial. El gobierno está aportándole a la AFA 100 palos para que pague sueldos y aguinaldos de los clubes. ¿Es cierto? Sí, lo contamos de ayer. Por los clubes que algunos deben 7 meses de sueldo. Para evitar una huelga de jugadores. Porque Marchi, el secretario de Bremérez, le dijo, muchachos, si no se pone al día el campeonato no arranca. Hay un plano, hay un punto en donde esto ya suena vergonzoso, digamos, ¿no? Que con fondos del Estado se pague los avionados de los clubes. Es que, Marcelo Iguale, esto es pan para hoy, pan para mañana. Hay que entretener a la gente. Yo lamento mucho por los clubes, pero el gobierno evidentemente no ha caído en la cuenta que el país está en crisis. Esta guita se pone hoy, y alguien que entiende de este tema me decía, en 3, 4 meses si los clubes no se ordenan, vuelve a pasar lo mismo. Bueno, vamos al capítulo de los casos del día, dentro de los cuales hay un episodio que no se puede... ¿Cuál es, Marcelito? Ya llega, ya llega. Bueno, hoy aparecen en el diario que hay testimonios, o más testimonios para ser más exactos, que vinculan al titular de la FIPA, el señor Che Garay, con el famoso uruguayo, el empresario este, el empresario este que estaba con el tipo de la FIPA ahí en Uruguay, en Brasil, y que parece un tipo que importa juguetes, textiles, rurales, están muy intervenidos, y que, bueno, esto es una cosa bastante, digamos, bastante, este, bastante turbia, digamos. ¿Ah, sí? Este, una hija del señor Lambiris, uruguayo, trabajó inclusive en la aduana, ¿no?, o con un subdirector de la aduana. Mirá, qué lindo. Una cosa, todo muy raro, digamos, que viene a complicar un poco un panorama también, bastante difícil en materia de funcionarios. Este otro dato es el que a mí me interesa mucho esta mañana. A ver. Porque hubo otros líos, por ejemplo, ayer una protesta en la cancillería, por ejemplo. ¿Ah, sí? Por eso todo, donde mires es un desperdiciante. Es quilombo. De, ayer, una protesta de empleados de la cancillería, denunciándolo a Timerman por acoso laboral. ¿Acoso laboral? Todos en la calle. Bueno, alguna cosa, la verdad, que... Echaron a muchas personas de la calle. Sí, se vuelve bastante lastimoso, digamos, ¿no? Porque hay persecuciones políticas en la cancillería, que está manejada, puede saber si por Timerman o por Lacan, por Lacan, por Lacan, pero este dato es el que me interesa a mí. ¿Lacan por la maneja todo? Sí, hay un tipo que se llama Matías Goñi. ¿Quién es? ¿Quién es Matías Goñi? Eso. Ex-integrante de Los Borrachos del Tablón, que en algún momento en el juicio por Gonzalo Acro declaró que él respondía a Guillermo Moreno. Empleado público. Mirá. Vivía de un sueldo del Estado, si no es que vive de un sueldo del Estado. Al tipo que le preguntaba, ¿usted qué hace? Yo respondo a Guillermo Moreno, pero textual, ¿eh? Bueno. Ustedes conocen el caso del fiscal Campagnoli, que está investigando, o estaba investigando, tanto al señor Lázaro Báez, como a las relaciones de Lázaro Báez con el gobierno, como a la relación del gobierno con los barras bravas, e inclusive rozando la figura de la misteriosa Ministra de Seguridad, la señora Rodríguez. Así es. Muy bien. El señor Goñi prepara una denuncia contra Campagnoli. No me vas a decir. Por espionaje. Es un barra. Un barra denuncia a un fiscal. Le dinosca que sí. Hay un artículo hoy. Yo no sé si reírme. ¿Qué hago, doctor? Me río, lloro. Toma eso. No, relax. Tómalo con humor, Marcelo. Doctor, mirá que después tenemos que hablar del problema que vos tenés, Marcelo, que lo tengo bien definido hoy. Marcelo, con las cosas que pasan, ¿esto te sorprende? Sí, porque resulta... Los pájaros le tiran a las escopetas. Bueno, claro, ¿qué hizo el fiscal para investigar esta historia? Hizo, obviamente, mandó a intervenir teléfonos, mandó a la policía. Bueno, para el señor Goñi, esto no es un trabajo judicial, sino es espionaje. Mirá. Entonces lo va a denunciar. No importa si Campagnoli descubrió que es un tipo que hace mal las cosas. El tema ahora es desviarlo para otro lado. Lo dramático del asunto es que seguramente el señor Goñi va a tener todo el apoyo del gobierno para ir contra Campagnoli con argumentos de este tipo, ¿no? Qué barra. Bueno, y otro episodio extraordinario ayer es que... ¿Qué país? Detuvieron a un sicario narco, ¿no? ¿A un sicario? Cayó un sicario, está para los diarios de hoy, ¿no? Cae un sicario narco, ¿no es cierto? En Rosario. ¡Uh! Tipo complicado, integrante de este cartel o barra o banda que se llama Los Monos. Los Monos, de Rosario. Bueno, detenido ahí en la regional de la policía de Rosario, acusado de matar gente y estas cosas. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto? Siete horas. ¿Ah, sí? ¿Por qué se fue? ¿Por qué? A ver, dime por qué se fue. ¿Por qué se fue? Porque tenía ganas, Adil. Tenía ganas. Sí, sí. Porque se escapó. Ah, mirá vos. Sí, sí. Se escapó. Se escapó. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y después mataron a un policía. Y a mí me llama la atención que la Argentina que se conmueve mucho ante determinadas circunstancias, ante esta parece que como si lloviera. En La Plata, en un restaurante, mataron a un policía. Esto es una noticia que aparece en los 10 de esta mañana, pero ocurrió, creo que tarde, de la noche, ¿no? Este, estaba, estaba de civil, se andaba con amigos, entraron ladrones, este, había gente en el local, se afanaron y lo mataron en el policía. Qué horror. Este, la gente tuvo la honradez de identificarse, de intentar defender a los, a los comisales de restaurante de La Plata, lo mataron. Qué barro. Bueno, este, hay avanzados datos sobre el señor Juan Suris, el amigo de Farid. Sí, sí, sí. Lindo personaje, ¿no? Sí, muy complicado, porque empiezan a aparecer datos que lo vinculan con la policía, con la política. ¿Con la política? Tenía 14 millones de mangos puestos en bancos, 40 celulares. ¿40 celulares? Sí, sí. ¿Cómo una persona puede tener 40 celulares? Casi tanto como el doctor. Mirá, el único que hace... ¿Cómo? No. ¿Tiene más que yo? Bien. ¿Qué haces? Más que el doctor. ¿Y más que yo? Bueno, y como ustedes saben, ayer fue asaltado por el mes número 29. Es increíble. Bueno, la esposa que tiene un negocio del cantante Miguel Ángel Trelles. Sí, señor. Que dijo... Él tiene un... Su mujer tiene un negocio en William Morris. William Morris está ahí al lado de Bellavista. Sí. Es un lugar que siempre fue un lugar complicado. No es nuevo, digamos. Bueno, esto es Irak, dijo Trelles. Qué barro. Con bastante razón. Y por último les cuento un par de noticias de carácter internacional. El personaje del día es sin duda en el mundo del Papa. No por haberlo recibido a Willy, por supuesto, sino porque ayer líquido completa a una comisión que debía controlar, aparentemente no con mucho éxito lo hizo, al Banco del Vaticano, al Instituto de las Obras de Religión, al IOR, cuestionado por corrupción. Ayer, sin que le temblara la mano, cambió cuatro de los cinco cardenales que había nombrado su antecesor, el Papa Benedicto XVI, hacía un año en el ámbito del control del Banco del Vaticano. La otra noticia importante tiene que ver con que cada día se van conociendo detalles, Max, fíjese esto, ¿no? A ver. Del nivel de espionaje que Estados Unidos practica sobre el mundo. Y esta mañana la historia que se conoce esta mañana es alucinante. ¿Qué pasó? Increíble. Estados Unidos empezó a espiar computadoras ya sin conexión a Internet. Mirá. Implantando dispositivos secretos. En un total de, creo que, si yo no me equivoco, la cifra da 100.000 computadoras en el mundo. O sea que alguien espió que espiaban. Tremendo. Bueno, tremendo. Y la última noticia es que, a pesar de todo, del estado de cosas de la economía de Francia y de lo complicado que está su situación con su divorcio y demás, la imagen del presidente de Francia, mirá vos, terminó subiendo en vez de bajando. Y sí. ¿Viste? Sí, sí. ¿Viste que tenemos que hablar de esos temas, Marcelo? Subió tres puntos. Como le pasaba a Baclusconi. A Baclusconi le pasaba una cosa parecida. Tenés que hacer lo mismo para que suba tu imagen. Claro, la economía de Francia está muy complicada. El presidente Hollande estaba muy, 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 en un estado político muy difícil. Había llegado a tener 15% de imagen positiva. Qué barba. De lo peor que le va a un presidente del mundo. Y como consecuencia del... Yo no sé si es pese a la afer o como consecuencia de la afer con la señora Julie Gayet. Ajá. La imagen en vez de bajar le subió. Sí, sí. Bueno. Barro, barro. Porque todo el mundo es infiel, Marcelo. Y por último... ¿Todo el mundo? Todo el mundo es infiel. Entonces lo muestra cercano a la gente. Bueno, hay muy pocas excepciones. La gente se identifica con los infieles. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, por último les cuento que hoy, y lo comentamos en el resumen, porque siempre es noticia, porque es el actor argentino junto con Darín Mastaquiller y demás. Hoy se estrena El Misterio de la Felicidad. Mirá vos. Una película con Guillermo Franchella. Yo conozco la trama porque la contó Franchella. Ahí estamos nosotros, Marcelo. Ahí estamos. Eso me habían dicho, sí. Sí, ya me contaron... Me contó Roberto Quirno ayer. Sí, sí. Que estamos nosotros en la radio de... De Franchella. Franchella sube al auto y sintoniza la radio. Aparecemos nosotros, vosotros tres, Marcelo. Después se me ocurrió hoy hablar con Guillermo, a ver si nos cuentan la historia. Porque la trama de la película es muy interesante. Sí. Como dos personas, resuelven tratar de cambiar su vida. Muy interesante. Así. Lo que el doctor Cromillo y yo pretendemos hacer al momento sin éxito. Así que vamos a ver si con el asesoramiento de Franchella lo logramos. Ahí está el misterio de la felicidad. Exactamente. El fracaso no nos detiene. A comerla. Bueno, 6.32. Así estamos. No. Es la temperatura mañana en la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires, 25 grados, 6 décimas de temperatura. Te olvidaste lo más importante, Marcelo. En síntesis, esto fue lo importante. Buen día, Santo. Hola, Marcelo. ¿Me olvidé de lo importante? El dólar a 11,25 es para tapar el escándalo entre Wanda y su ex-suegra. ¡No! Ah, sí, claro. Es verdad. Wanda acusa a su ex-suegra, es decir, a la madre de Maxi López, de chorra, Marcelo. Mirá, Tomá. Sí, está indignada. Dice, qué triste que una abuela que jamás cambió un pañal le robe a sus propios nietos y se meta a cobrar el dinero que no le corresponde. Es terrible, es terrible. Abuela chorra puso. No. La nona chorra puso en Twitter. La nona chorra, no. Porque parece que la mamá de Maxi López cobró el alquiler de un departamento que ellos tienen en un edificio de lujo en Núñez. Mirá. Entonces, por eso le dice chorra. Feliz. Bueno, y después otra, una de cal y una de arena. Ajá. Wanda está contenta porque, ¿qué le regaló Icardi? ¿Cuál es el último regalo que le hizo? Un auto. Dos anillos de compromiso. ¿Sí? 25.600 dólares se gastó Maxi en anillos que son exclusivos de la firma Bulgari. Están bañados en oro rosa y tienen diamantes. ¿Alguna vez viste oro rosa, Marcelo? Sí, claro. ¿Ah, sí? Y después, bueno, una mala noticia para las chicas, después voy a ampliar. Gastón Sofriti anuncia que va a estar... ¿Gastón Sofriti? Gastón Sofriti. Es suficiente. El exnovio de Candela Vetrano. Que se rompió la pareja después de nueve meses de amor. Lo de Wanda te lo perdonaba, pero Gastón Sofriti. No sé, te puede escapar eso. El exnovio de Candela Vetrano, Marcelo. Bueno. Va a estar mucho tiempo solo, Luis. La barbaridad, santo. Hasta aquí las noticias. Se terminó, bueno. Y después te cuento lo de Pocho Lapanteta. ¿Qué pasó? Está río. La temperatura para los años, María, por favor. 25 grados 8. Me quedé con el tema de Wanda, Marcelo. Suegra, abogado y doctor, cuanto más lejos mejor. Y ese que dijo, tengo una suegra que es un ángel. ¿Ah, sí? Y vos, no, la mía todavía vive. No. No. La delimitada. ¿Qué es eso? No.